Nuestra situación geográfica no presta las facilidades para que los medios nacionales, inclusive los medios regionales, lleguen hasta los hogares de las 25.000 personas que habitamos en el cantón. Apenas nos posesionamos, tomamos inmediatamente la batuta para, a través de nuestra empresa pública municipal de comunicación y de información, tratar de lograr cristalizar esta idea de tener nuestro primer canal público. Tuvimos todo el apoyo necesario para nosotros conseguir esta justa aspiración. Los momentos en que nos acompañaron y que nos guiaron para nosotros poder presentar este plan fue muy importante en la consecución de esta idea. El canal como tal ha iniciado sus emisiones de prueba. Hemos transmitido algunos programas en vivo. Aquí hay muchos grupos de teatro, de danza, baile. En el canal se podría mostrar lo que cada uno de estos grupos hace, grupos juveniles, grupos de niños, los clubes en las escuelas, en los centros educativos. Ese tipo de cosas se puede implantar como programas educativos y también para dar mayor realce a la cultura lopense. Aquí dentro de la parrilla del canal, tal como está aprobado, vamos a tener 12 programas de turismo, de organización, de capacitación, de educación, de información, de rendición de cuentas. Es un medio del cantón para la ciudadanía. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y un gran desafío para ser la voz de aquellos que en su momento nunca fueron escuchados. En este momento es el más oportuno para acceder a medios pluralistas como el que nosotros hemos presentado en su momento y que no tuvo mordaza en ser aprobado, en ser capacitado, guiado, orientado. ¡Suscríbete!